El Presidio de la Ciudad de la Junta de la Junta de la Junta de la Malaria su montador Enrique José Vega con el número 4 a su primer paso de propista nula Paulina de la Macarena su montador Jorge Humberto Quimano número 5 venida Varilla Venida de Gran Dinastía su montador Felipe Luis igual Paulina de la Macarena 57 meses de vida Castaño en su color y registro certificado de Asocaba es una hija de amante de la caleta en Martina de la Calidad su abuelo materno asombroso y desempice su piador y propietario Jorge Humberto Quimano en lo que pasa en el criadero Monterrico en Montería Departamento de Córdoba su montador Jorge Humberto Quimano con el número 4 Paulina de la Macarena bien Jorge, bien, gracias bien Jorge, gracias gracias y gracias y gracias y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!